Música Espere tanto para este día Me prometí que te conocería Quería tenerte y solo te leía En mi mente constante melodía My turn y yo vice, get lost in my paradise Ven a verme creer que no quieres a nadie más Háblame bajito, pero dale despacito No voy a pensar que te necesito Seconds to minutes, the class keep on spinning Rocks in the whiskey, my glass keep on clinking Don't know what you did, but you got me thinking I might be in love, but I hope it's just a drink, yeah Seconds to minutes, the class keep on spinning Weed in my duffel, stop burning the incense Writing a novel, the half of my feelings I might be in love, but I hope it's just a spliff, yeah Oh, I might be in love with you Yeah, yeah, yeah Voy a toda y hasta la primera Tú llegas solita, baby, yo te veo allá afuera Ando todo freaky por colgarme en tu cadera Soy el tipo raro, el que espera lo desespera Y puede que esta noche finalmente te toque Ya me estoy volviendo loco aquí pensando en lo que Yo a ti te daría, si tú fueras mía Y poder tenerte pa' escapar de esta manía Y puede que esta noche finalmente te toque Ya me estoy volviendo loco aquí pensando en lo que Yo a ti te daría, si tú fueras mía Y poder tenerte pa' escapar de esta manía Seconds to minutes, the class keep on spinning Rocks in the whiskey, my glass keep on clinking Don't know what you did, but you got me thinking I might be in love, but I hope it's just a drink, yeah Seconds to minutes, the class keep on spinning Weed in my duffel, stop burning the incense Writing a novel, the heart of my feelings I might be in love, but I hope it's just a split, yeah Yeah, take your time and I'll say goodbye Let's put a good night, drive home, drive stay free You know we out, it's your boy, it's mine Let's be in love, yeah Let's go Let's go ¡Gracias por ver el video!